Hola mi gente aquí le traigo otro tutorial de cómo aprender a tocar bachata para ti que está en casa para hacer este tema que se titula lloro de antoni santo lo primero que tiene que saber es que el tono de ese tema está en fa mayor que se hace así entonces lo que hacemos es que eliminamos esa cejilla y tocamos el tono de mi mayor tal como se ve ahí ven entonces para tocar la segunda la guitarra ponemos el capodatro en el primer trate ahora se encuentra perdida ahora no se donde esta ahora por donde irá quisiera poderla encontrar ven ahí dimos el tono de mi mayor dimos la su segunda si séptima mayor y el do sostenido el do sostenido aquí que viene siendo esto viene siendo un re menor porque estamos tocando en fa pero como estamos tocando en mi sería un dos sostenido entonces ahí entran los tonos del círculo armónico de mi mayor para tocarlo en la segunda guitarra se está clavando mi vida sufriendo por ella no hay amor como el lloro no quiero que vuelva no hay amor como el lloro no quiero que vuelva y bien entonces para la primera guitarra lo que hacemos es que ponemos el capodatro pero en el quinto trate, vamos a contar los trates, 1, 2, 3, 4 y 5, justamente aquí en el número 5, ponemos el capodato ahí y tocamos el tono de do mayor, ese do mayor que está ahí es un fa, yo lo expliqué en el primer tutorial que subí, que si corriamos la escala desde aquí decíamos do, un do, tenemos do aquí, do, aquí tenemos el re, aquí tenemos el mi y ahí tenemos el fa, entonces ponemos el capodato en el quinto trate y tocamos el tono de do mayor para tocar el mismo fa, entonces para tocarlo en re quinto, para tocar la letra, si lo quiere hacer así, ok, está bien, pero ese mismo tono de do lo hacemos así de esa forma, como cejilla, ven, entonces eliminamos esa cejilla, pisamos con esta la primera cuerda, con esta la tercera y con esta la segunda, para hacer el re quinto, ven, tercera y segunda, ok, ese es lo que estoy dando ahí, ese tono viene siendo la segunda, que viene siendo como un sol séptima, pero aquí lo hacemos así, como si fuera posición de fa, y pisando estas dos cuerdas, con esta la segunda y con esta la tercera, ven, lo hacemos entonces de la tercera para abajo, y al mismo tono le bajamos un tono completo, para hacer el fa mayor, ahora aquí a la cuarta, 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 tercera y segunda, a dos cuerdas, el mismo tono de sol, el fa, ahora se encuentra despedida, ahora no sé dónde está, ahora no sé dónde la voy a encontrar, ahora no sé dónde está, se está acabando mi vida, se está acabando mi vida, sufriendo por ella, ve, aquí hacemos el do mayor, se está acabando mi vida, es un fa, sol séptima, solo quiero que vuelva, entonces donde dice, ahora, comienza en do mayor aquí, ahora, se encuentra perdida, sol, ahora, un la menor, ahora, que lo hacemos así, si quieres lo hace normal, el la menor, pero nosotros, yo lo hago así, porque así que está ejecutado en la grabación, ahora, se encuentra perdida, ahora, no sé dónde está, ve, entonces, ese tema, tú lo, lo, lo que va a hacer es que, lo, esa es la menor, lo va a hacer así, la, la, la segunda cuerda y la tercera, ahora, se encuentra perdida, ahora, no sé dónde está, el mi, pisando, esa sola cuerda, la cuarta ahí, es la menor, donde andará, después, 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 quisiera poderla encontrar, sol, quisiera que alguien me diga, A donde se encuentra mi tía A ella no la voy a buscar Sin ella yo no puedo estar Entonces ahí caemos a Aldo Se está acabando mi vida, fa Sufriendo por ella Ay amor como lloro Recuerda que sé el mismo sol pero con posición de fa No quiero que vuelva Quiero tenerte con mi No quiero estar solo Ay amor como lloro Porque si no yo lloro Una preparación Viene siendo un dos séptima Pero ahí se para la tercera Yo, porque me olvides ahora Yo, porque me falta tu hora Ay amor para Quiero ver la menor Ay amor a que hora será Que tu llegará Ay amor a donde estará Ay amor yo ya quiero ver Ay amor a que hora será Que tu llegará Y de nuevo la preparación Aquí la hago desde aquí Para el re quinto Si quiero la hago así El dos séptima Ando el dos séptima Pero así que está grabado originalmente Así Lloro Porque mi vida es amor Ya Porque mi muerte es tu hora Ay amor a donde estará Ay amor Es un mi Pisando la cuarta cuerda Únicamente la cuarta cuerda Mi menor La menor La menor Ay amor a que hora será Que tu llegará Viene el re quinto Ahora ¡Viene el re quinto! ¡Viene el re quinto yo yo ya! ¡Viene el ruudo! ¡Viene el re quinto! entonces vuela desde aquí un tono completo arrastrado así entonces entonces la segunda aquí aquí la misma cosa quisiera que alguien me diga a donde se encuentra escondida a ella la voy a buscar quisiera poderla encontrar se está acabando mi vida sufriendo por él ay amor como lloro solo quiero que vuelva pero tenerte conmigo no quiero estar sola ay amor como lloro porque si no lloro yo porque mi vida es lloro ay amor yo te quiero ay amor aquí será que tú llegarás ay amor ¿a dónde estarás? ay amor yo te quiero ver ay amor aquí será que tú llegarás pues bien mi gente pues no olvides suscribirte y darle like dale mucho me gusta dale me gusta a mi video porque eso es lo que hace que coja mucha reproducción y compártelo para que le llegue a toda la persona que están aprendiendo a tocar guitarra y no olvides dejarme tu comentario y suscríbete a mi canal recuerda que estaremos subiendo uno o dos tutoriales cada semana y para que te llegue la notificación activa la campanita hasta luego bye